... Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, como en casa, con Bárbara... ...y hoy martes, día 7 de noviembre. Hoy es San Ernesto, voy a felicitar desde aquí a mi hijo, aunque esté en Valencia, que se llama Ernesto. Y estamos con artistas, porque tanto Paco Arcos como Juan Cervera son participantes del coro y del teatro. Sierra Blanca, bueno, Juan es el presidente y Paco es músico y además también da clases de... ¿cómo se llama eso? De batería o percusión. O percusión, eso es que no me sale la palabra, a niños pequeños. Pero bueno, los dos juntos forman un buen equipo con muchas más personas, claro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántas personas? Pues somos 16, con tres guitarras, el director de Paco Arcos, tenemos ocho mujeres y somos seis hombres. Y la percusionista que es una señora que viene también, que toca el cajón. O sea, que tenemos el equipo este año ya casi completo, bien. ¿Esto es para el coro? Sí, bueno, yo te explico. Explícame. Sí. La asociación va incluido cloro y teatro, que es donde hacemos el teatro como que dejará no el directo. Yo soy actor de hace muchos años con Coca también y eso. Y seguimos haciendo teatro que terminamos el día 21, lo hicimos en Marbella, Orgullo de Arbacete, en el Teatro de Marbella, que fue la última que hemos hecho. Sí. Y Paco es el directo musical del coro. O sea, yo me encargo de montar todas las canciones y que canten. Importante. Hemos hecho algo muy bueno este año que ha sido que el coro, cuando yo lo he cogido, tenía un repertorio que había que darle un arreglo más flamenquito. Y hemos hecho durante el año un trabajo muy fuerte porque hemos montado dos misas. O sea, hemos hecho una misa a San Bernabé, cantándole a San Bernabé. Y otra que tenemos de la Virgen para el tema del rocío. Y el repertorio de Navidad y luego después repertorio porque, como hacemos también, que nos invitan amigos a sus casas en boda. Niño, canta. Tenemos que llevar y cuando llega allí te dice, ¿por qué no canta? ¿Por qué no canta? Y nosotros, bueno, pues tenemos montado un repertorio para poder salir y sacar delante el trabajillo. Y cuando vais a casa de amigos lleváis los instrumentos incorporados pensando en que os lo van a pedir o qué? Sí, claro. Normalmente sí, o sea, llevamos algunas guitarras. Pero sobre todo nosotros nos estamos preparando ahora los villancicos para Navidad. Que tenemos ya, el año pasado estuvimos en Naveu, haciendo una zambomba. Y posiblemente tengamos que ir a los del rocío, que también nos ha pedido que vayamos a ver si todo el mundo podemos. Y a los de la iglesia también del Calvario. Y a la iglesia del Calvario, el día 2 tenemos una misa a las 7 y media de la tarde, más algunos villancicos que inauguramos también el Belén allí en el Calvario. O sea, que ahora estamos en promoción de que nos están pidiendo cosas y estamos buscando fechas para si podemos o no podemos. Que eso va a depender mucho también de Paco. A ver, una pregunta un poco indiscreta. ¿Son actuaciones remuneradas o no? Casi ninguna. A ver si me entienden. Y si a mí es una boda, pues siempre ponemos algo para los gastos de viaje. Transporte. Transporte, vestidura, guitarra, cuerda, tenés que traer el equipo, todo eso. Los taxis, bueno. Pero vamos, normalmente no cobramos. Para nosotros nada. Nada, nosotros vamos siempre. Pero el teatro igual, ¿eh? El teatro igual. Vosotros lo hacéis por vocación, porque os gusta. Sí, porque te tienes que distraer con algo. Estamos jubilados, pero jóvenes. Claro, pero bueno, en el caso del teatro, digamos que una vocación tardía, que nadie habéis hecho teatro, no sois actores. No, tardía no, llevamos 10 años con el teatro. Bueno, quiero decir que no habéis empezado de niños. Pero sin embargo, en la música, tú sí llevas toda la vida metido en el mundo de la música. Y tenéis un aula familiar fantástica en San Pedro. Sí, sí, sí. O sea, nosotros en San Pedro, tú y yo estuvimos un día que no hiciste la entrevista. Sí, fantástico. Tenemos allí un, que es un pequeño conservatorio de la familia, que por el momento no hemos tenido ningún tipo de ayuda por ningún sitio, ¿vale? Entonces, el tiempo que le dedicamos nosotros, pues yo desde que nací, y mi hijo Antonio, que yo no le eché nunca cuenta, yo tengo otro hijo, que le compré una guitarra, le compré una batería, y aquel no entraba. Y me aparece mi Antonio, ya agradecito, tocando la guitarra, y yo no sabía ni dónde había aprendido. Y es él que le dedica, bueno, ha estudiado en el conservatorio del Icedo Barcelona y es profesor de violín. Bueno, yo tengo que decir, permíteme que le eche un piropo, que es un virtuoso del violín. Yo este verano se lo he recomendado en varias galas, porque Antonio es un placer para el oído, oírle. Bárbara, ¿tú le has visto también el dúo que tiene hecho con la señora? Sí, claro. Yo he visto el dúo, le he visto al solo, y os he visto a toda la familia en un escenario en San Pedro. Sí, sí, sí. Fantástico, creo que fue en la feria cuando estábamos en medio COVID, que hubo allí una actuación en el boulevard. Era del colegio, era de ese festival que hicimos allí, era con los niños del conservatorio nuestro. ¿Cuántos tenéis? Pues, no lo sé, pero 80, 90, 100, no lo sé, no tengo ni idea. Yo sé que tengo cuatro o cinco leones, tocando batería, que me entretienen todos los lunes. Además, batería. Yo le regalé una a mi nieto de cuatro años, y creo que duró tres días, no duró más la batería. Le dije que te lo mandaran a ti, por lo menos que no la rompiera, que la supieran tocar. Allí lo esperamos. Sí, bueno, y en el teatro, ¿qué proyectos tenéis ahora mismo? Ya que habéis hecho hace poquito, como me decías, una obra en el teatro. Sí, hemos hecho el Orgullo de Albacete, que la hemos hecho en Estepa, la hemos hecho también en Arrabá, ahí está, sí. Hemos recorrido un poco la zona, y ahora parece ser que Bejarano dice que por ahora estamos haciendo otra allá en el centro de los Álvarez Quinteros, que también estamos allí, otra persona distinta a lo que es la agrupación esta nuestra. Y ahora está ella, Bejarano está con otra, que después si viene, él te dirá su proyecto. Hombre, espero que sí, que no me deje plantada. Sí, porque apuesto que estaba buscando una fotografía que te la han mandado. Y entonces estamos en ese proyecto, yo ya te digo, llevo 10 años con él, y estuvimos haciendo Puebla de las Mujeres, después Marido de Ida y Vuelta, de Javier Poncela, después estuvimos haciendo Ni Rico Ni Pobre, y esta última, Ah, Corazones Tinfreno también, y ahora la última que hemos hecho de Antonio Paso, que es la Orgullo de Albacete, y están en proyecto lo que salga, lo que él se le disne salir para nuestros actores, poco crecidos ya, pero bueno, ahí estamos. Yo que suelo ir a todas las obras que hacéis, parece que lleváis la vida entera haciéndolo, de lo bien que lo hacéis, sinceramente, no es peloteo. Sí, no es verdad, mira, nosotros hicimos, cuando hicimos Marido de Ida y Vuelta, que era la segunda, una señora, vino a vernos al teatro de aquí, de Marbella, y se ve que hizo teatro porque nos lo comentó, dice, ustedes no son aficionados, nos los lleva, siente sobre todo. Yo, bueno, pues somos aficionados primero, porque llevamos poco tiempo, y segundo, porque nos dedicamos, nada más que... Por gusto. Por gusto, y cuando él dice, esto se hace, y tú tengo este papel, yo tengo el otro, y demás, por lo demás, después con el coro llevamos muchos años, con el coro llevamos 14 años, Paco lleva unos años con nosotros, con este coro de Sierra Blanca, pero antes estábamos el coro de Río Real, que tú sabes que venimos de toda esa andadura, ¿no? Y claro, y él se dignó en venirse con nosotros, porque la verdad que ha sido una suerte tenerlo, porque hemos mejorado. El director musical, ¿no? El director musical y de letras y de todo. Se quejan, pero van entrando. Se quejan, y eso que quieren muy duro, ¿o qué? Claro, porque si no, hombre, lo menos que puede hacer es cuando sale, que lo que haga es que sea... Yo siempre le digo a ellos que nos den de puntuación un 5. Un 5, sí, por lo menos. Pero si nos dan un 8, pues mejor. Hombre, digo, sobresaliente, ¿no? Hombre, hemos hecho una boda extraordinaria que hemos hecho en la iglesia de la encarnación. Y por primera vez yo estaba sorprendido porque cantamos la salve rociera, que yo la estaba escuchando y no me lo creía. Pero eso es porque han prestado bastante atención a lo que quería yo conseguir, ¿no? Porque no es que estaba la cosa mal, pero ellos estaban como... que ellos hacían un poco lo que querían. Ellos son mayocitos y ahora llega Paco Arco, que es muy pesado, y entonces he puesto un poco de orden, pero ha servido. Sí, la verdad es que nosotros teníamos un modo de cantar y hemos tenido buena gente con nosotros de director, porque hemos tenido a Fonseca, Alfonso y todos ellos. Pero nosotros íbamos un poco... A vuestro aire. A vuestro aire y a divertirnos un poco más. Pero él ha venido con el látigo ahí y nosotros estamos haciéndole caso hasta ahora. Son obedientes. Ya te digo que lo de la salve del otro día de la iglesia... Sí, la verdad es que parecía que estaba grabada en un disco. Bueno, ¿y ensayáis mucho, Paco, Juan? Bueno... ¿Ensayáis mucho? Ahora mismo estamos ensayando que he decidido que en vez de dos veces, por el tema de que, entre otros, por ejemplo, yo tengo que desplazarme cada vez que hay ensayo de San Pedro. La carretera Bárbara, tú sabes cómo está para salir de San Pedro. Y para entrar. Y para entrar. Para ti para salir, para mí para entrar. Entonces hemos puesto ahora los ensayos los miércoles. En vez de estar como antes dos horas, vamos a estar tres horas con un descanso por medio. Y la gente puede hacer sus deberes para el siguiente miércoles. Ah, les pones deberes y todo. Sí, le mando siempre para que escuchen. Mira, escucha esto, que es muy bueno esto, va bien para el coro. Y, hombre, que si escuchas lo que tienes que montar es mucho mejor que si no lo escuchas. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una serie de villancicos que lo tenemos montado, ¿no?, de varios años. Él lo va arreglando según su manera de entender la música. Y nosotros aceptamos. ¿Qué ocurre? Que si trae cosas nuevas nos adaptamos también. Pero él hace los arreglos de los villancicos que tenemos. Nosotros estamos ensayando un día. Ahora cuando lleguen las navidades, no sé si va a ser, se lo digo aquí, posiblemente a lo mejor tengamos que ensayar otro día más. No sé dónde lo va a sacar, porque tú sabes que cuando... Y que tienes que dar clase a los leones también. Por eso te digo. Yo no sé dónde va a sacar tiempo, pero a lo mejor no va a tener más remedio que venir otro día más. Lo voy a poner en el compromiso delante de ti. Delante mía y en directo, delante de todo el mundo, de todos los telespectadores. A lo mejor no nos hace falta, ¿no? Porque la verdad que... Si sois disciplinados, igual... Si somos disciplinados. ¿No, Paco? Sí. Simplemente no cantamos como él quiere, pero bueno. Bueno, y dedicándoles el tiempo que les dedicas, ¿qué tiempo dedicas al conservatorio vuestro? Bueno, es que yo lo mezclo durante otro día, Bárbara. Yo estoy jubilado y resulta que me encuentro bien. No me siento pesado ni cansado. Entonces, yo estoy en mi casa terminando todas las partituras y todo lo que quiero del coro. Luego después me voy a dar las clases de batería. Hoy por la mañana no ha salido un alumno que, por el aprecio que le tenemos, se ha presentado hoy por equivocación. Ay, pobre. Y yo digo, bueno, venía desde Estepona y me fui de mi casa corriendo, le he dado la clase, pero ya es una persona mayorcita, que no es un niño de cuatro años. Todo el mundo se puede equivocar. Sí, sí. Y le hemos dado su clase hoy, quiere decir que yo estoy todo el día entretenido con la música. Porque es lo que te gusta. Sí. Y si me quitan la música, lo voy a pasar mal. ¿Y por qué te la van a quitar? Pues no lo sé. Nosotros, nosotros a principios del mes que viene teníamos también el Belén, de más nivel notario allí. Que yo estaba hablando con Juan Carlos y no me ha comunicado nada, ¿no? Yo entonces, a lo mejor es que no tiene este año intención de montar el Belén. Yo creo que sí. No lo sé, pero yo creo que sí. Sí, porque yo creo que él va a hacer el oratorio. Además, un recuerdo. Un recuerdo. Entonces, el año pasado estuvimos allí. Estuvimos allí. No, llevamos, sí, con él estuvimos otros años anteriores. Y este año, si Dios quiere, si él nos los pide, seguro que vamos ahí a cantarle a los villancicos que él quiera montar. Además, es que es vecino nuestro, está en la cueva de la luz, está en la otra. Sí, nosotros tenemos la cueva de allí muy bien, fuerte, iluminada. Para que... Cualquier día hacemos allí una huerquecita. Oye, pues avisarme. Y te voy a llamar. Sí, sí, hombre, avisarme. Es que le estamos pidiendo, dilo Juan tú como presidente, le estamos pidiendo al ayuntamiento que nos ayude a cerrar aquello, porque allí no podemos ensayar con el invierno. Hace mucho frío. Porque hace un frío. Pues veniros para acá conmigo. Veniros para acá, aquí tiene sitio. Un hueco no venimos aquí. Chicos, pues muchísimas gracias Juan, Paco. Nada, tú me llamas, nos llamas cuando quieras. Sí, hombre, claro, que a mí me gusta saber todas estas cosas. Si quiera que me traiga personal entero, quitamos la mesa y montamos. Pues no sé dónde lo voy a meter, pero bueno, todos andará. Me voy a ver a mi amigo Jack que está cocinando, que lo tengo abandonado. Chicos, muchísimas gracias. A ti, Barbara. Un placer, estaros ahí que viene Carmen a quitaros el micro. Muy bien. Bueno Jack, que te abandona un ratillo. A ver, vamos a ver, esto está en ebullición. Sí, ya está casi. A ver, ¿cómo vamos a seguir ahora? Pues ya está casi, ya se está haciendo la base, casi ya ha reducido casi el 50%. ¿Cómo hacéis los chefs? El 50% ha reducido lo que es la salsa, el caldo que tiene del pato, de los huesos de pato. ¿Y tiene que reducir más o no? No, ya no, ya. Casi vamos ahora a añadir el arroz. ¿Vale? Vale. ¿Y el arroz cuánto tiempo le dejas tú? Muy poco, ya está precoce. ¿Qué arroz utilizas? Es un arroz jazmín que tenemos. Jazmín. Es especial. Vale. Pues tú mismo. ¿Y esa cantidad, ese bol, para cuántas personas es? Este es para dos. A dos personas. Aquí somos unos pocos más, pero bueno, una tapita. Una tapita. Pero este arroz está ya precocinado o algo, ¿no? Sí, está precocinado. Ah, pobre, si ya notaba yo que no estaba sueltecito. Lo tenemos casi cremoso. Y ya solamente lo que hacemos, ya solamente que vaya reduciendo. ¿Cuánto tiempo le tienes que dejar reduciendo? Unos ocho minutos. Unos ocho minutos, ya. Ah, fuego lento. Ah, fuego lento. Bueno, desde luego, oler huele ya a gloria bendita. Bueno, te voy a dejar que sigas tú rehogando. Y voy a ver a otra invitada que le están poniendo. Uy, madre mía, ahora está muy fuerte. A ver si se nos va a quemar. No, no. Que aquí estamos todos con la boca hecha agua. Uy, uy, uy. Es que esta cocina, ya no veas tú, con lo chiquita pero matona. ¿Cómo funciona? Ya, pues se dejo un poquito, déjalo lento. Sí, vamos a dejarlo ahí unos ocho minutos que vaya cociendo. Exacto, y vuelvo yo a los ocho minutos, ¿vale? Bueno, pues aquí está mi amiga Graciela Wayne. Qué guapa, Graciela, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Yo, encantada con lo que a mí me gusta comer. Estoy allí al lado de ella viendo ese arrocito. Yo tengo hambre, así que puedo participar. Tienes hambre, pues espérate que lo vas a... Mira, una invitada nuestra se ha quedado también ahí al oler tan rico. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Graciela es rotaria, es arquitecto y es presidenta de AMUN. Y tiene también una familia que de vez en cuando se le presentan como a mí y está siempre ocupadísima. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, un montón. Yo no sé, luego me dicen a mí que, ¿cómo me apaño? Pues igual que te apañas tú. Oye, exactamente igual, sin diferencias, sin diferencias. Bueno, cuéntame, ¿qué has estado de viaje, no? Por ahí. ¿Familiar o de trabajo? No, estuve. Un día fui a Madrid porque uno de mis nietos cumplió años. Volví y al día siguiente me fui a Londres porque tenía que cuidar a los otros dos. Llevarme el ordenador y trabajar desde Londres para mis clientes. ¡Madre mía! O sea que ha sido, tuve cinco días en Londres y yo pensé que me volvía loca. Bueno, pero es notificante ver que somos útiles a los hijos, les podemos echar una mano. Y la Asociación de Mujeres Universitarias, que también hay que tirar para adelante con ellos. Y Rotary y todo lo que, bueno, y las obras y controlar las obras hasta por Zoom. Bueno, la verdad que las mujeres nos organizamos muy bien y lo llevamos todo. La verdad que sí, no sé cómo, pero lo hacemos. ¿Verdad que sí? Es cierto. Bueno, tú hace, no hace mucho que entraste de presidenta, ya pertenecías, pero de presidenta, y tenéis unos proyectos maravillosos, sobre todo lo de las becas. ¡Ay, fantástico! Tú siempre estás haciendo hincapié a nivel Rotary y todo, para que ayuden todos los clubs. Explica un poquito cómo es el tema de las becas, que es tan interesante. Bueno, mira, primero vamos a contar qué es amor. Es verdad, porque habrá mucha gente que no lo sepa, ¿cierto? Yo he dado por hecho que sí. Pero es la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. Es una asociación sin fines de lucro, declarada de utilidad pública. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es difundir la cultura, seguir formándonos nosotras, pero a la vez ayudar a las nuevas generaciones a formarse. ¿Qué nos interesa? Que las chicas que terminan el instituto en Marbella, el bachillerato, vayan a la universidad. Hay muchas que por circunstancias económicas de su familia, pese a tener notas altísimas, no llegan a poder ir a la universidad, porque no tenemos universidad pública en Marbella. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos conferencias, seminarios, tertulias literarias, cineforum. Y fundamentalmente, cobramos los seminarios, participan nuestras socias y como está abierto a toda la comunidad, pues participan de Marbella a todo el que quiera. Con esos fondos, más a veces tenemos donaciones, logramos dar una beca a las chicas que se presentan a partir de marzo, para que puedan ir a la universidad el primer año de septiembre a diciembre. ¿Por qué lo comento? Porque en enero les llegan las becas oficiales, porque tienen notas muy altas. Pero de septiembre a diciembre no tienen otra manera si no reciben dinero. Y las familias no las pueden sostener, porque es muy caro ir a vivirse a Madrid o a Málaga o donde vayan, a Toledo, distintos lugares. Graciela, ¿y cómo llegan esas chicas a vosotros o cómo os enteráis vosotros de qué chicas son las que necesitan esa ayuda? Nosotros hacemos una campaña a partir de febrero, marzo, en todos los institutos públicos de Marbella, todos. Y los jefes de estudio generalmente lo dan a conocer y se presentan. A través de nuestra web se pueden enterar cuáles son las condiciones. Son bastante sencillas. Las notas tienen que ser de ocho hacia arriba, cuanto más altas mejor. Y los ingresos familiares tienen un límite para una familia de cuatro personas. Hacia abajo. Hacia abajo. Es que hay que ayudar. Y todavía existen familias, aunque parezca que no, que si tienen una hija y un hijo pagan lo del hijo, pero lo de la hija no. Me parece inconcebible. Sí, nos parece a todos inconcebible. Yo que tengo cuatro, una chica y tres chicos, a mí me daba igual. Hoy en día oír eso en la tierra es inaudito. Pero lo es, pero existe y sigue existiendo en toda nuestra zona. Todavía hay familias que piensan así. Sí, porque antiguamente, por ejemplo, yo en mi caso, que éramos también cuatro hermanos, a mis hermanos varones les mandaban a Inglaterra, a Suiza. Y yo aprendí, que hablo perfectamente inglés y francés, a piñón, aquí. Porque yo era mujer y a mí no me podían mandar. Claro, escucha, tú no sabes la que yo monté. Yo monté a los quince, una con mis padres y les dije, yo me quiero ir con una beca. Y decían, pero una niña tan chiquita, ¿cómo se va a ir? Y me fui con la beca. Sí, a ti. Me fui un año a Estados Unidos. Pero entonces es, vamos, comprensible, es más comprensible. Pero hoy en día, pero bueno, gracias a la ayuda que prestáis vosotros a través de Amun, pues esas niñas que de otra manera no irían, pueden hacer sus estudios. Entran a la universidad. Y sabes que hacemos un seguimiento. Es increíble las historias que nos cuentan. Porque hemos empezado en 2014. Ya hemos entregado 76 becas. Nos cuesta mucho juntar los fondos, nos cuesta muchísimo. Tiene que costar, claro. Porque, ¿a qué cantidad te refieres? Dos mil euros, no es mucho. No es mucho. Digamos, para lo que movemos actualmente. Pero las chicas pueden a veces alquilar, comprar los libros, ir a Málaga todos los días. Montones de cosas. Y lo necesitan. Y si yo te trajera alguna de las chicas en vacaciones, te puedo traer alguna. Pues claro que sí, yo encantada. Son fantásticas. Tenemos historias que no se pueden creer. Te digo, hay que mirar la web www.amun.es. ¿Por qué? Porque todos los meses publicamos la historia de alguna de nuestras becarias. Algunas ya son socias de Amun. Tenemos de los temas más raros. O sea, han hecho carreras estupendas los estudios. ¿Qué te puedo decir? Abogadas, un montón. Pero aparte de abogadas científicas, poquitas, ¿eh? Estamos viendo cómo promover las ciencias en los institutos. Porque las chicas, no puede ser que no estudien ciencias o ingenierías. Yo que vengo de la arquitectura, digo, no puede ser que no haya chicas estudiando ciencias. Para que veas. Bueno, y ahora mismo, ¿qué proyectos tenéis en Amun? En Amun. Eso está ya ahí, las becas. Ahora, te cuento. Pero siempre tenéis charlas, conferencias, tiene foro, de todo. Este jueves empezamos un seminario sobre salud mental y bienestar. Y tenemos, bueno, te digo, los profesores son excepcionales. Por un lado tenemos al vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, que nos va a hablar de serendipias en farmacia. Porque al final las cosas se descubren de la manera más rara. Nosotros en nosotros mismos también lo descubrimos. Y luego viene Ignacio Morgado, que es el que ha creado la Escuela de Psicología en la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona. Increíble porque este profesor da clases en el mundo entero. Y en este momento está de viaje, no me acuerdo si me dijo en México o Colombia. Y viene para darnos unas clases especiales, ya que no sabes el tema. ¿Qué pasa con la memoria y con el aprendizaje a medida que van pasando los años? Fíjate que en los centros de personas activas, los que han empezado ya los talleres y tal, al taller que más se apuntan las personas activas, no mayores, activas, es memoria. Todo el mundo tiene miedo a perder la memoria. Pero si yo veo que tengo hijos de 40 años y de repente le digo, ¿te has acordado de tal cosa? Y me dice, no, pero es que estamos tan desbordados, tenemos tanta información. Tenemos el disco duro lleno. Y este profesor, este doctor, Ignacio Morgado, está requerido, bueno, da clases en medio mundo. Y ha aceptado venir por dos días. En dos días nos va a dar tres clases. Y luego lo vamos a terminar con unas clases de María Testa. Ay, maravillosa María. María es maravillosa. Maravillosa. Referidas a musicoterapia. Qué bien. Porque la musicoterapia, la música, nos produce sensaciones, emociones, y hay que juntar las cosas. Bueno, este es nuestro taller. Ya lo empezamos, así que quien quiera apuntarse, bienvenido está. ¿Y dónde va a ser? En Le Roche, como siempre. También es un sitio fantástico. Sí. Y ahí no hay problema de aparcamiento. No. Que es algo siempre importante. Que es lo que necesitamos. Que es lo que necesitamos. Entonces, ¿el futuro ahora de otoño, invierno vuestro va a ser activo, como siempre? Sí, espera, que no hemos terminado. También tenemos la tertulia literaria de este mes. El Cineforum, que será el 26. Y una conferencia muy especial, porque tú sabes que es el mes contra la violencia contra las mujeres. Y vamos a participar de los eventos que organiza el ayuntamiento, con una conferencia súper especial. Ah, muy bien. O sea, que tenéis un mes de noviembre ajetreado. Muy, muy, muy bien. Ajetreado y abierto a todo el mundo. A todo el mundo. Eso es muy importante. Porque hay personas que muchas veces dicen, AMUN, Asociación de Mujeres Universitarias, cerrado. No, no es cerrado. Todo el que quiera, aquí está la presidenta, está gratamente bien recibido. En todas las actividades que hacemos. Qué bien, gracias. Salvo la tertulia literaria, que es la única que tenemos. Cerrada. Así, muy cerrada. Cerrada. Y te da tiempo también a asistir a los actos del Rotary, que ahora vamos a tener varias cosas importantes. Pues sí, que no puedo dejarlo. Es que mi alma es medio filantrópica en la mitad. O sea, me pillas a las dos de la mañana trabajando en el ordenador. ¿Para quién? Para la Asociación de Mujeres Universitarias, AMUN, o para Rotary, y más cosas que hago. Bueno, es mal que luego tienes tu fuente de ingresos por otro lado, porque si lo fuera todo filantrópico... No, no, no. Si no, no podría vivir. A ver, ¿qué íbamos a hacer? No, claro. Imposible. Pero tú también. Sí, ya tengo ya también lo mío. De esto tienes todo lo tuyo. Pero bueno, hay que organizarse y da tiempo a todo. Y bueno, pues ahora estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, cualquier día que quieras venir, de 5 a 7 en directo. Fantástico. Si quieres venir un día a cocinar, vienes a cocinar. Ah, eso me gusta. Sabes que es la única cosa con la que me relajo. Es verdad, ¿eh? Yo me pongo a cocinar, si estoy muy estresada, me pongo a cocinar. ¿A que relajo un montón? Pero, escucha, cocino y congelo, porque yo no me puedo comer todo lo que hago. Bueno, pues yo te aconsejo que vayas a Lima 26, en la calle Camilo José Cela, que está nuestro amigo Jack Smith. Con treinta y tantos platos, ¿a cuál mejor? Y hoy nos está haciendo un arroz con pato. Yo voy a ir a ver cómo va, porque lo tengo ahí abandonado. Gracias por venir, un beso. Nada, gracias a ti. Y ponernos, quédate ahí sentada, que ahora vendrán a quitarte el micro. Y ponernos al día de cómo va Amun. Ah, fantástico. Sí, yo vengo, yo vengo. Tú vienes. Yo te seguiré llamando. Muchas gracias, Graciela. Aquí estoy otra vez contigo, vamos a ver. Bueno, ¿esto está ya? Sí, ya casi ya está terminando, ya se está secando casi un poco. Sí, pero ahora veo que todavía hay dos cacharritos ahí llenos, el patito. Sí, el pato ahora lo cortamos y ya lo ponemos directamente ya para que vaya terminando. ¿Y lo otro que tienes por ahí? Y esta es una salsa que vamos justo ya para decorar por la parte de arriba y también para que dé sabor. Madre mía, madre mía. Me controlo para no meter la mano, me voy a poner las manos detrás. Vale, esta es la cebolla con un poquito de pimiento y un poquito de chile picado. ¿Y esto qué vas a hacer con ello? Esta es una ensaladita de cebolla. Ah, vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Eso qué es? ¿Este es cilantro? Un poquito de cilantro. Lo pones con la cebollita. Bueno, hoy supongo que tendrás personal allí haciendo lo que tú estás haciendo aquí. Un poquito de sal. ¿Sal? Un poquito de pimienta. Un poquito de aceite de oliva. ¿Y qué es lo que vas a hacer con esa ensaladita? Esto lo vamos a poner encima de cada pato para que quede un poquito de agua. Ah, vale, es tema de decoración. Tema de... ¿No? Más que de... Decoración y de la frescura. Ya lo tenemos casi la ensalada, casi lista. Uy, lo bien que huele. ¿Es lima o limón? Lima. La lima tiene un sabor más fuerte, ¿verdad? Sí, más fuerte. Tiene un olor más fuerte. Huele, huele. Huele rico, rico. Y ahora cogemos ya el pato. ¿Lo tienes apagado o qué? No, está mínimo. Ah, mínimo. Supongo que este plato lo piden mucho, ¿no? Sí, lo piden muchísimo. ¿Ese es el punto del pato? El punto. Para que termine luego un poco también en la... En el fuego, ¿no? En el fuego. Porque tienes en algún plato que sea el magre solo. Eh, no. No. Normalmente lo hacemos con el arroz que tenemos. Claro, eso se acaba de hacer con el calor del arroz. Para el que no le guste, así muy crudito. Sí, de mi sorpresa. Yo es de las cosas que más me gusta el magre de pato. Aquí ya vamos un poquito de... Ya casi está terminando. Este ya no le das la vuelta, ¿no? No, no, no sabía qué hace. Porque ya está cociendo con la parte de abajo. Bueno, da pena hasta tocarlo, ¿eh? Yo te iba a decir, yo lo quiero probar, pero es que me da pena. Y se le nota que sigue... Qué ojo clínico, ¿eh? Porque has hecho lo justo. Sí. Y aquí ya terminé con un poquito de... De salsita, no, de cremita. Sí. ¿Tienes algún plato especial para Navidad? Sí. ¿Sí? Cuéntame. Tenemos un poquito de carabineros. Carabineros con un poquito de setas. Madre mía, madre mía. Estas son palabras mayores, ¿eh? Sí. ¿Qué precio tienen hoy en día en el mercado los carabineros, Jack? Pues ahora mismo yo creo que están rodando entre los 17 y 18 euros. ¿Un carabinero? Un carabinero. Dios mío. Mira, ¿y los pide la gente o no se atreve? Sí, los piden, los piden, los piden. ¿Tienes un menú especial de Nochebuena? Sí, tenemos un menú y ya creo que vamos a tener otra show en vivo y todo ya el día 31. Eso, pero dilo. Bueno, si no vas a tener que venir para Navidad para juntarlo. Claro, que eso a la gente le gusta. Y me imagino que ya es fin de año también, ¿no? Sí, ya estamos casi ya con las reservas. ¿Sí? Bueno, yo te he dejado ahí tu armarito, tu bolsa para que se vea el número y quienquiera pueda... Espera, te voy a limpiar que te ha caído ahí una gotita. Bueno, además, hijo de Augusto, no ensucias nada. Bueno, te voy a quitar una gotilla que ha caído ahí. Pues ya está, casi lo tenemos ya listo el arroz con pato. ¿Lo están viendo? Pues lo verán, pero no lo catarán, porque los que lo vamos a catar somos nosotros. Bueno, no lo voy a tocar porque quiero que se grabe, que nos hagan una foto con él y... Y luego, pues que mis compañeros lo disfruten también, porque es que... Es verdad, tienes razón, que a medida que va pasando se va haciendo un poquito el paquito. Claro, se va cociendo, claro, así ya no queda tan seco. Por ejemplo, la parte de la mitad, como es una parte fina, pues va cociendo con el propio calor del arroz, pues va cociendo la parte de abajo. Qué bueno. Dices, estos dos parados, pero bueno, aquí pueden tomarse una tapita todos, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Yo me pillas ahora ya que casi, casi es la hora de la cena. Bueno, entonces decimos un menú para la noche buena y otro para el fin de año. O vienes para entonces y me lo cuentas. Pero bueno, puedes ir adelantando algo, ¿no? Yo creo que para el fin de año. Para el fin de año tenemos ya show en vivo, tenemos una chica que va a trabajar con nosotros, que se llama Joana Páez, que siempre trabaja con música cumbia, un poquito de bachata, de salsa... O sea, se va a poder bailar y todo. Se va a poder bailar y todo. Sí, y los menús estarán rodando entre 60 a 70 euros por persona. Está muy bien. ¿Y el menú cuántos platos son? Casi cinco o seis platos. Madre mía, está muy requete bien. Sí, la verdad que está muy bien, un poquito variado de todo un poco. También va a entrar un poquito de ceviches y tal, un poquito de arroces, un poquito de crema de mariscos y eso. O sea, te vas a salir un poco de tu menú. Sí, va a salir un poco, sí, ya para cerrar el año. Sí, para cerrar el año. Y comenzar un nuevo. ¿Y uvas? Claro, también. También va a estar incluido el cotillón, está incluido el cotillón, está incluido el champán o el cava que también que se da, el show en vivo y a disfrutar en familia. Bueno, ¿y qué capacidad tiene Lima 26 para ese día? Tenemos casi 26. O sea, ya no pueden estar en la calle. No, claro. 26 y 30, máximo. 26 y 30. 26 y 30, pero tenemos 30 comensales. Pues ya lo saben si quieren ir reservando porque 26 y 30 son poquitas mesas. Poquitas mesas, sí. ¿Y para Nochebuena? ¿Mismo menú o otro? No, para Nochebuena casi, no, casi Nochebuena nos abrimos, casi nuevamente para la familia. Ah, mejor es para la familia. Para la familia, claro. Pues eso está muy bien. Casi muy bien, nosotros lo que hacemos es damos cena solamente para el día 31 de diciembre. Eso está muy bien. El 24 lo pasamos en familia. Que tú lo pases en familia y tus empleados también, porque es un día muy familiar, pues Jack, un millón de gracias. De nada, igual también las reservas, hacerlo al 951-549-400. 951-549-400. ¿De día y de noche? De día y de noche. Día y de noche. ¿No cerráis ningún día? Cerramos, ahora estamos cerrando los domingos y los lunes por la mañana. Claro, hay que descansar, ¿no? Hay que descansar, ya. Ahora este es por invierno, luego ya en verano nuevamente retomamos los domingos. Ah, eso es por invierno. Sí, eso es por invierno, sí. En verano no cerráis. En verano no cerramos. Nada, hay que aprovechar el verano, el turismo y todo. Bueno, yo voy a atender al último invitado ya de la tarde. Tú tendrás que recoger aquí un poco tus cosas, ya nos hacemos una foto los dos. Perfecto. Para que todo el mundo vea el arroz con pato. Mira, ya está casi, ya está como me gusta a mí. Voy para allá y ahora tengo paja y te doy un besito. Ok. Y bueno, ya que estamos, ¿cómo estás? Hola, bien. No te levantes, no te desenganchas. Bien. Bueno, estábamos antes con Paco Arcos y con Juan Cervera. Sí, los he visto, los he visto. ¿Los he visto? Que dice que Paco os trae a raya. Sí, más o menos. Bueno, pero a ti con el tiempo que llevas ya, ¿cuánto tiempo llevas metido en el teatro? Porque tú eres artista vocacional. Bueno, hombre, yo fíjate, ahora ya porque estoy jubilado, pero cuando trabajaba también estaba yo haciendo mis cosas, de teatro, de coro. De tiempos inmemorables. De tiempo y mejor. Efectivamente. Que sí. Es que yo soy sevillano y bueno, traigo un poco eso en la sangre. Con lo que no te animas, que ya te tire los tejos un día. Es con la cocina, efectivamente. Con eso te tire los tejos y no hubo forma. Eso mejor llama a mi mujer que cocina muy bien. Bueno. Es el problema, cocina y no habla. Ella es la que cocina bien. O sea, necesitas algo a alguien que vaya traduciendo. Sí, te lo puedo asegurar que ella cocina muy bien. Me lo dijiste y la llamé y la llamé. Pero no se anima. Me dijo que ella te lee nada de nada. Bueno, cuéntame, ¿qué proyecto tienes de futuro? Que un pajarito me ha dicho, pregúntale que tiene un proyecto de teatro. Que te ama nuestro amigo Antonio Poca. Hombre, siempre tengo un proyecto, verá, cuando termino una obra, porque ya finalizamos la nuestra el día 21 de este mes, bueno, de este mes no, del mes que ha pasado, de octubre. O sea, fue la del teatro, ¿no? Sí, la del Orgullo de Albacete. No me acordaba el nombre. Y esa... ¿Antonio Paso puede ser? ¿Perdón? ¿De Antonio Paso? Sí, efectivamente. De Antonio Paso y Joaquín Abatí. Y fueron los dos que la... Porque fue una adaptación que hicieron ellos en el año 1913, por ahí aproximadamente. Y la adaptaron de una obra francesa que se llamaba Luz. Y entonces, bueno, yo le he hecho también una pequeña adaptación. Arreglos. Un arreglo para traerla también a una época más actual. Es que lo que yo digo, el que vale, vale. Y bueno, ya una vez que terminó, sí, yo ya, de hecho, a mi grupo, que les presenté... Porque yo quería haber llevado paralelos los dos proyectos, este y este, pero al final no puede ser porque es muy complicado. El que mucha abarca, tú sabes. No, y porque los ensayos tenían que ser separados y la... Bueno, ahí, entre el grupo que todavía está trabajando, no todo el mundo está jubilado, en fin, y la problemática es esa, vamos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? Bueno, tú tienes todo el tiempo que tú quieres. ¿Cuánto tiempo le dedicas? No te creas que tengo tanto, fíjate, tenía... Antes me organizaba mejor el... ¿Y eso? Lo tengo, ¿no? Pero el tiempo te lo organizas mejor cuando trabajas que cuando... Claro, porque no te queda más remedio. Efectivamente. Y ahora te relajas. Claro, pero sí, tengo... Hombre, le dedico la... Mira, yo una obra siempre digo que tiene que ser por lo menos... Al menos ocho o diez meses, depende, ¿sabes? La del Orgullo de Albacete la empezamos el año pasado antes del verano. O sea, que necesita mucho ensayo. Claro, porque tampoco ensayamos todos los días. Nosotros no somos como los profesionales que tienen... No, que están, tú sabes, dedicados a eso y ensayan todos los días y durante el mes a lo mejor hacen veinte o veintitantos ensayos, pero nosotros solamente podemos hacer como muchos dos ensayos a la semana. Entonces, bueno, todo eso requiere un tiempo. Yo la verdad que cada vez que os veo alucino, porque no es gente que se ha criado en un escenario. Y sin embargo, yo me acuerdo del pobre Miguel Lima, que como lo hacía, parecía un profesional de verdad. Es que lo hacía muy bien. Él tenía unos personajes, pero... Sí, sí, sí. Pero muy... Verá que era... Yo se los escogí mucho, porque lo que le iba a venir a él... Pues se los escogías, vamos. Y yo creo que casi siempre le acepté. Y aunque eran unos personajes que tenían... Pero que tenían poco texto y que no... Pero las salidas casi ahí. Dejaba en su sello ahí. Muy gracioso. Sí, era muy simpático. De verdad que sí. Bueno, entonces, el proyecto nuevo, que está ahora con las manos en la masa, digamos, ¿cuándo va a haber la luz? Hombre, te digo, ahora voy realmente a... Tenemos un poquito de parón, ¿no? Porque, bueno... Bueno, parón, digo, porque hemos terminado con esta y ahora ya se nos montan las navidades. Y tú sabes, ya la gente del grupo también se tiene que marchar, algunos fuera, en fin. Que son unas fechas que no son muy dadas para hacer ensayos. Y yo creo que después de... Vamos, lo voy a retomar después de Navidad. ¿Y en el coro tú estás o no? Sí. Entonces ahora tendrás que cantar villancicos, digo yo. Sí, en ello estamos. Que es lo que decía... Está nuestro director que ha estado aquí hace antes. Y en eso estamos, vamos, preparando villancicos. Preparando villancicos. Y bueno, yo creo que además que es una de las épocas más bonitas del año, la Navidad. Bueno, aunque mucha gente, siempre no llueve a gusto, y todo el mundo dice, no, esto es triste, me falta. A todos nos faltan. Efectivamente. A todos nos falta alguien. Pero yo qué sé, a mí es una época que me resulta muy bonita. Sí, como ha dicho la psicóloga que has tenido antes. Maravillosa. Tenemos que abrirnos un poco a toda esta historia. Maravillosa. Y a decir, bueno, aunque no quiera, tengo que hacerlo por los demás. Porque siempre detrás tenemos hijos, nietos y gente que también necesitan de vivir estas experiencias, ¿no? Porque al fin y al cabo son obvivencias de vida. Fíjate qué ejemplo que es que perdió un hijo de 11 años. Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Y es tremendo, eso es tremendo. Bueno, pues se le saltaban las lágrimas. Sí, la he visto, la he visto. Porque claro, es inevitable, es inevitable. Pero qué ejemplo de vida y de amor es de esa mujer. Me parece fantástico, de verdad. Para todos, pero es verdad que la Navidad mucha gente dice, a mí la Navidad me falta Pepito, el otro. Ya para mí no, para mí... A todos nos falta. A todos nos falta. Yo no tengo, por supuesto, padres y me falta mucha gente, pero tengo hijos, tengo nietos. Hombre. Y bueno, la primera que pone la casa abarrotada de todos soy yo. Claro, claro. Mi casa va la gente a verla. Y a mí me gusta recibir y darle ese espíritu navideño que yo tengo dentro, transmitirlo a los demás. Oye, que además es que tiene que ser, o sí. Y cantar bien, sí, cosas el día de noche, bueno, yo tengo una oreja enfrente de la otra, pero no importa. Yo le doy a todo el mundo una pandereta y a cantar. Pero a mí, vamos, lo del teatro, es que a mí me encantaría, yo porque no tengo tiempo ni de rascarme, pero a mí lo del teatro es que me encanta, me parece apasionante lo que lográis hacer. Me parece que hay uno de los que está, ¿quién es? Antonio Coca. Pero que es que lo que lográis hacer... Sí, es que está en la pantalla puesto. Que es impresionante y, vamos, admirable el trabajo que hacéis, tanto Paco Castro como Juan Cervera como tú, que digamos que sois los que manejáis los hilos, ¿no? Sí, bueno, Paco no está en el teatro, Paco Arco es el director de coro. Juan Cervera, sí, lo tengo yo en el grupo. Y, bueno, luego tengo hasta un grupo de 16 personas. Y luego, bueno, tengo otro grupo allí en el centro de Miraflores, que también estoy... Bueno, le doy... Hacemos cosas y ejercicios y, bueno, y montamos... De hecho, ya el año pasado se quedó la obra sin montar porque tuvimos varias vicisitudes importantes... Sí, lo sé. ...de enfermedades y cosas que al final... Y se quedó la obra casi montada, pero no la llegamos a estrenar, porque siempre se hace al final de la temporada, digamos, como de cuando termina la actividad, de que es aproximadamente a final de mayo o medio de junio. Y esa es la que vamos a montar este año. Y tú, aparte de dedicarte a todo esto del teatro, ¿participas en alguno de los muchos talleres que hay en el centro? Por ejemplo, Miraflores. ¿O no te apuntas a nada? No, no, no. ¿No te da la vida para más? No, 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 es que exactamente, ¿sabes? Yo he participado, mira, fíjate, es lo que te digo, antes tenía más organizado el tiempo cuando trabajaba, porque yo la tarde era la que dedicaba para eso, pues yo trabajaba en el ayuntamiento, entonces, tú sabes, terminaba a las tres, pero luego yo ya me organizaba. Y yo he hecho, por ejemplo, un curso de fotografía con María José allí, que estuve un año, que me hubiera gustado seguir, porque a mí me gusta también la fotografía. En fin, me gustaría hacer más cosas, no te creas, lo que pasa que no tengo tiempo, y yo comprometerme en muchas cosas para no poderlas llevar, prefiero tener dos, tres, las que yo pueda verdaderamente abarcar, porque ya con el coro, los dos grupos y los amigos del teatro, que también estoy con ellos, pues entonces... Deporte no, ¿no? Deporte también. ¿También? Por las mañanas voy a caminar y hago mi tabla de gimnasia, que ya la hago desde que tuvimos la pandemia, por las mañanas, porque... Eso te ayuda a preguntar. ¿Cómo te iba a ir al gimnasio? ¿Cómo aprovechabas el tiempo en la pandemia? Pues haciendo deporte... Mira, mis perras, que me están viendo desde casa, esperando que llegue. Las tres mirando la televisión. No puede ser esto, Antonio, no me hagas sufrir. Mira, las tres mirando el televisor, es que no me lo puedo creer. Ah, tú, tú. Mis tres perras, mirándome, diciendo ella... Esperando que llegue. Date prisa, que estamos esperando para salir. Claro. Bueno, Edia, mira, esto sí fue una ventaja grande para mí, que yo en la pandemia no dejé de salir ningún día, porque tenía perros. Porque tenía los perros, sí. Y yo te veía, además tú vives por allí cerca de donde yo vivo. Y te veía. Yo tenía la suerte de tener tres perras. Si no salía una, salía otra. No, yo ya te digo, yo, pues en esa época, pues eso, yo estaba en el gimnasio. Y me... Pero claro, tú sabes que lo tuvimos que... Yo lo conté todo lo tomo radical. Y desde entonces, la verdad que ya le cogí como un poco de miedo a la historia y ya no he vuelto. Que tampoco... Porque a mí me gusta, por ejemplo, la natación también. Sí, pero la natación la tengo que hacer en un gimnasio. O en el verano, en la piscina. En la bañera difícil. En la bañera, no. Y por eso te digo, y bueno, de ahí pues he cogido la costumbre de hacer... El deporte hay que hacer, porque si no, no, no te mantienes. Por lo menos andas. A mi edad, por lo menos andas. Con todo lo que haces. Pero bueno, si no cocinas, por lo menos eso, que hagas un poquito de deporte. Sí, sí, sí. Yo por la mañana, todos los días... O ayuda en la casa. Dos horas. Hombre, yo ayudo. Aunque mi mujer nos dice que nunca es suficiente. Pero bueno, la verdad que yo le ayudo. No a la cocina, porque la cocina es... No, ya me has dicho que yo. Yo le ayudo a comerme la comida. No voy a insistir, eh. Que no voy a insistir. No voy a insistir. La comida a la que nos vamos a comer nosotros ahora, en cuanto terminemos el programa, con ese arroz con pato. Ah, ese que lo te he estado escuchando ahí. Me ha hecho Jack de Lima 26, Jack Smith, un arroz. Además, no es difícil. Hombre, darle el punto de él sí es difícil. Claro. Yo que soy bastante cocinera, no sé si le daría el punto. Porque este huele, madre mía, debe de oler todo el estudio. Ahora cuando llegue nuestro compañero Roberto Caballero a dar el informativo, se le tiene que hacer la boca agua. No, ya me lo llevaré yo para afuera antes de que se siente él. No le entre la tentación y en vez de decir el informativo, se coma el arroz. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y hablar de tu teatro, tu coro y, bueno, un poquito de ti. Y cuando quieras, esta es tu casa, como en casa. Gracias, ya lo sé porque he estado aquí varias veces y siempre me atendí. Siempre es tu casa, por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. Y en cuanto tengáis los villancicos o alguna cosilla, nos lo decís. Si pasamos por aquí. Hombre, claro, claro. Voy a, pues nada, muchas gracias. A ti. Voy a despedirme de, porque ya saben que a las 7 tenemos la Santa Misa desde la Iglesia de la Encarnación en directo. Porque hay muchas personas, sobre todo, que por un motivo u otro, de enfermedad o en el hospital, lo que sea, no pueden salir. Y para ellos es un servicio que esta casa, Radio Televisión Marbella, les ofrece todos los días. Y la verdad que lo agradecen mucho. Se agradece mucho. Pues muchas gracias por eso. Muy bien, a ti. No te muevas de ahí. Que ahora te quitarán. Muy bien. Que yo no sé si voy a despedirme de Jack o a meterle mano al arroz. No lo sé, ahora te lo diré. Bueno, tú ya has recogido todo, todo limpio. Pues yo no lo voy a probar. Perfecto. Lo siento por mis compañeros que estarán allí esperando. Pero yo ahora, si no, ¿cómo voy a dar fe de que lo has hecho rico? Claro. Bueno, mira y además qué bueno está el patito. Bueno, voy a coger por aquí un poquito con salsita. A que se te está haciendo la boca agua. Mmm. No puedo ni hablar. Exquisito. Sí. Qué puntito le da el cilantro. Sí, el cilantro le da un... Y está solamente arriba, ¿no? Sí, está solamente arriba. O la salsita tiene también... No, la salsa también tiene cilantro. Porque se nota el saborcito. Pues riquísimo, muchas gracias. Y a ustedes los que les decía, mañana de nuevo a las 5 de la tarde estaremos en Como en Casa con Bárbara, con más invitados, con más cocina. Y ahora vamos a dar paso ya a las santamisas de la Iglesia de la Encarnación. Buenas noches, que sean felices, tengan felices sueños y que disfruten de una buena cena. Buenas noches, que sean felices.